...más incierto todavía si es que hay que trabajar o se vive en alguna de las comunas que van a empezar a vivir cuarentena dentro de menos de media hora más. Ya revisábamos recién algunas de las excepciones y permisos individuales, pero ¿cuáles actividades van a quedar derechamente prohibidas en cuarentena total? Lo seguimos respondiendo en tres preguntas. Si bien la mayoría de las actividades básicas pueden contar con un permiso para realizarse, hay algunas que quedan prohibidas para las zonas con cuarentena total decretada. ¿Cuáles son? Las revisamos en tres preguntas. ¿Pueden realizarse mudanzas? En estos siete días están prohibidos los cambios de casa. Esto opera solo para las siete comunas que se encuentran en cuarentena total. ¿Qué pasa con los padres separados y la visita a sus hijos? Se ha decidido que durante este periodo no se realicen estas visitas. El llamado de la autoridad, eso sí, es que puedan compensarse una vez terminados estos días de cuarentena total. ¿Cuáles otras acciones no pueden realizarse en este periodo? Visitar amigos, familiares, hacer deportes en la vía pública, permanecer en parques y plazas, quedan fuera de las excepciones y por tanto prohibidos en este periodo.